Vlogmas Día 20 Amigos, hoy es Vlogmas Día 20 Ya me siento un poco mejor Fui al doctor y me dijo que tenía farinjo bronquitis O sea, irritación de la garganta Y los bronquios Ahí ya saben, con situaciones Curiosamente el doctor con el que voy ha sido el doctor con el que he ido desde que estaba súper chiquitita Y él tiene todo el registro de las veces que voy, ¿no? Mi historial médico me dice ¿Sabes hace cuánto que no venías aquí? Me enseña el registro 3 años Fui en el 2015, entonces tenía 3 años Sin enfermarme así de algo tan fuerte que requiriera que fuera el doctor Cosa que me hace sentir bien porque eso significa que tengo una buena salud Gracias a Dios Pero, pues ahorita que estoy así, ni modo Ya es hora de mi medicina Pero vean lo que pasó, se me rompió toda Así me la voy a tomar, ni modo Me acabo de dar un baño Y vaya que sí te ayuda, te renueva cuando te bañas Aún cuando te sientes mal Pero, les quería compartir algo Acabo de hacer una compra De todo mi súper Bueno, las cosas que me hacían falta En línea Entonces, compré ahorita todo en Walmart Y es la primera vez que compro el mandado o el súper en línea Así que vamos a ver Al rato Supuestamente me llega hoy mismo Lo compré ahorita como a las 5 Y me llega a las 8 o 9 de la noche No sé, es raro Porque a mí me gusta elegir mis manzanas Tengo mi manera de elegirlas Para que nada me salga mal Los jitomates, todo esto Pero ahorita, pues ni modo Estamos los dos malitos Así que Esperemos que estas nuevas tecnologías Nos ayuden Vean Aquí está ya mi correo de confirmación De que compré Y nada más me voy a esperar a que me llegue Porque Los que vaporizan en pareja Juntos En la salud y en la enfermedad Adiós No me acordaba Calor Es como el tevezcar Las primeras minutos No lo aguantas Pero respira, respira A ti te cuesta un buen trabajo El calor no lo aguantas A mí me gusta mucho Oh, super hot ¿Qué estás haciendo? No, nadie, nadie Hagan esto con su permisión de un adulto Tú eres un adulto Tengo un sabidurito, mujer ¿Ya ganaste? No, me tengo que echar para después de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya ven? ¡Suscríbete! 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 ¡Platicas en vaporizaciones! Pues ya tengo los culitos ¡Ay, amiguis! ¡Ay, amiguis! ¡Ay, amiguis! ¡Ay, amiguis! No sabemos en qué aguantes se cayeron Se cayeron ¿Por qué se cayeron? Ya acabamos las vaporizaciones Ya acabamos las vaporizaciones Como pudieron ver, Memo los tiró ¿Te acuerdas cuando te decía así? Cuando íbamos al super ¡Qué grosero, no? Bueno, no es cierto Lo estaba haciendo así y ya vieron ahí en el video ¡Pup! Se fueron para atrás Ya saben que yo los quiero mucho Les mando un besito Y nos vemos la próxima ¡Bye! ¡Suscríbanse y todas esas cosas! ¡Manita arriba! ¡Bye!